Padre bendito Vine a traerle un mensaje a Venezuela Mi país hermoso, paraíso terrenal Amo esta tierra como buen venezolano Y su bandera siempre voy a respetar Pero ante todo soy cristiano y la verdad Del evangelio con pasión le voy a dar Bienaventurada la nación que teme a Dios Al Dios verdadero de grandeza sin igual Descansaría de las guerras que destruyen Porque mi Dios por ella vendrá a pelear Disfrutaría de la paz inigualable Si comprende que a ese Dios se debe honrar La libertad que te dio Simón Bolívar Es importante pero no es espiritual La que te ofrece Cristo el Hijo del Creador Es para el alma que te hace liberar De las cadenas del pecado y de la muerte Y triunfaremos sobre las fuerzas del mar Hay una iglesia que por ti clama incensante Por tus gobernantes y la fuerza militar Por los hombres, las mujeres y los niños Para mirarte patria bella prosperar Que bien es cierto que somos un bravo pueblo No es un pretexto para querernos matar Entre nosotros ni con países hermanos La tolerancia y el amor deben triunfar Bienaventurada la nación que teme a Dios Al Dios verdadero de grandeza sin igual Descansaría de las guerras que destruyen Porque mi Dios por ella vendrá a pelear Disfrutaría de la paz inigualable Si comprende que a ese Dios se debe honrar La libertad que te dio Simón Bolívar Es importante pero no es espiritual La que te ofrece Cristo el Hijo del Creador Es para el alma que te hace liberar De las cadenas del pecado y de la muerte Y triunfaremos sobre las fuerzas del mar Aquí le dejo un mensaje a Venezuela